En el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo, revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias de Asia. Llegué a ustedes la gracia y la paz de parte de Aquel que es, que era y que viene, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre. E hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene. El Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera, perseverante en Jesús, estaba en la isla de Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Jesús, el día del Señor, fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía, escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardes, a Filadelfia y la Odisea. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi siete candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la nieve y de la lana, sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies fronce fundido en el crisol y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía siete estrellas, de su boca salía una espada de doble filo y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al ver esto caía a sus pies como muerto, pero él tocándome con su mano derecha me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. El significado misterioso de las siete estrellas que has visto en mi mano y de los siete candelabros de oro es el siguiente. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Carta a la iglesia de Teatira Escribe al ángel de la iglesia de Teatira, el hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce fundido, afirma. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu constancia. Sé también que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Pero debo reprocharte que toleras a Jezabel, esa mujer que pretende ser profetisa, la que engaña a todos mis servidores y les enseña a prostituirse comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Yo le he dado tiempo suficiente para arrepentirse, pero ella no quiere dejar de fornicar. Por eso la arrojaré en un lecho de dolor y someteré a sus compañeros de adulterio a una prueba terrible, si no se arrepienten de sus obras. Y haré morir a sus hijos, así sabrán todas las iglesias que yo conozco íntimamente los sentimientos y las intenciones, y retribuiré a cada uno según sus obras. En cuanto a ustedes, los demás de Teatira, los que no comparten esta doctrina ni conocen los secretos de Satanás, como dicen ellos, no les impondré nada nuevo, excepto que conserven firmemente lo que ya poseen hasta que yo vuelva. Al vencedor, al que permanezca fiel hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, él las regirá como un cetro de hierro y las destrozará como un vaso de arcilla, con el mismo poder que yo recibí del Padre y también le daré la estrella de la mañana, el que pueda entender que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Carta a la Iglesia de Sardis Escribe al ángel de la Iglesia de Sardis, el que posee las siete espíritus de Dios y las siete estrellas, afirma, conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra. Consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes todavía en Sardis algunas personas que no han manchado su ropa. Ellas me acompañarán vestidas de blanco porque lo han merecido. El vencedor recibirá una vestidura blanca. Nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que pueda entender que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Carta a la iglesia de Filadelfia Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia El santo, el que dice la verdad, el que posee las llaves de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, afirma, yo conozco tus obras. He abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque a pesar de tu debilidad, has cumplido mi palabra sin renegar de mi nombre. Obligaré a los que de la sinagoga de Satanás que mienten porque se llaman judíos y no lo son, a que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Yo sé que ya que has cumplido mi consigna de ser constante. Yo también te preservaré en la hora de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Yo volveré pronto. Conserva firmemente lo que ya posees para que nadie pueda arrebatarte la corona. Haré que al vencedor sea una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios. Y también mi nombre nuevo, el que pueda entender que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Carta a la iglesia de la Odisea Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea el que es el amén, el testigo fiel y verás el principio de las obras de Dios afirma Conozco tus obras No eres frío ni caliente Ojalá fuera frío o caliente Por eso, porque eres tibio te vomitaré de mi boca Tú andas diciendo soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada y no sabes que eres desdichado digno de compasión pobre, ciego y desnudo Por eso, te aconsejo cómprate oro purificado en el fuego para enriquecerte vestidos blancos para revestirte y cubrir la vergonzosa desnudez y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista Yo corrijo y reprendo a los que amo Reanima tu fervor y arrepiéntete Yo estoy junto a la puerta y llamo Si alguien oye mi voz y me abre entraré en su casa y cenaremos juntos Al vencedor le haré sentar conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono El que pueda entender que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias Apocalipsis 4 La visión del trono de Dios Después tuve la siguiente visión Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes hablándome como una trompeta me di cuenta me dijo sube aquí A ver todo de nuevo mejor para que no abstenca todo de nuevo Apocalipsis 4 El altar del cielo Después tuve la siguiente visión Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes hablándome como una trompeta me dijo sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida En ese mismo momento fui arrebatado por el espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata rodeado de el trono rodeado el trono vi un arco y es que tenía el aspecto de la esmeralda y alrededor de él había otros 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza del trono salían relámpagos voces y truenos y delante de él ardían siete lámparas de fuego que son las siete espíritus de Dios frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal en medio del trono y alrededor de él había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás el primer ser viviente era semejante a un león el segundo a un toro el tercero tenía rostro humano y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaban llenos de ojos por dentro y por fuera y repetían sin cesar día y noche santo 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 es el señor dios el todopoderoso el que era el que es y el que viene y cada vez que los seres vivientes daban gloria honor y acción de gracias al cast al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los veinticuatro ancianos se postraban ante él para adorarlo y ponían sus coronas delante del trono diciendo tú eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque has creado todas las cosas ellas existen y fueron creadas por tu voluntad apocalipsis 5 el cordero y el rollo con los siete sellos después vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? pero nadie ni en el cielo ni en la tierra ni delante de ella era capaz de abrir el libro ni de leerlo y yo me puse a llorar porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo pero uno de los ancianos me dijo no llores ha triunfado el león de la tribu de Judá el retoño de David y él abrirá el libro y sus siete sellos entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes en medio de los veinticuatro ancianos tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra el cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos y cantaban un canto nuevo diciendo tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todos las familias lenguas pueblos y naciones tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios y ellos reinarán sobre la tierra y después oí la voz de una multitud de ángeles que estaba alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos su número se contaba por miles y millones y exclamaban con voz potente el cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza también oí que todas las criaturas que están en el cielo sobre la tierra debajo de ella y en el mar y todo lo que hay en ellos decían al que está sentado sobre el trono y al cordero alabanza honor gloria y poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron en actitud de adoración apocalipsis 6 apertura de los seis sellos después vi que el cordero abría el primero de los siete sellos y oí al primero de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno ven y vi aparecer un caballo blanco su jinete tenía un arco recibió una corona y salió triunfante para seguir venciendo cuando el cordero abrió el segundo sello oí al segundo de los seres vivientes que decía ven y vi aparecer otro caballo rojo como el fuego su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra para que los hombres se mataran entre sí y se le dio una gran espada cuando el cordero abrió el tercer sello oí al tercero de los seres vivientes que decía ven y vi aparecer un caballo negro su jinete tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que les decía se vende una ración de trigo por un denario y tres raciones de cebada por un denario y no eches a perder el aceite y el vino cuando el cordero abrió el cuarto sello oí al cuarto de los seres vivientes que decía ven y vi aparecer un caballo amarillo su jinete se llamaba muerte y el abismo de la muerte lo seguía él recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada del hambre de la peste y de las fieras salvajes cuando el cordero abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de dios y del testimonio que habían dado ellas clamaban a voz en su cuello hasta cuando señor santo y verdadero tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra entonces se le dio a cada una una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos que iban a sufrir la misma muerte y cuando el cordero abrió el sexto sello vi que se produjo un violento terremoto el sol se puso negro como ropa de luto y la luna quedó como ensangrentada los astros del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus sitios los reyes y los grandes de la tierra los jefes militares los ricos y los poderosos los esclavos y los hombres libres todos se escondieron en las cavernas y entre las rocas de las montañas y decían a las montañas y a las rocas caigan sobre nosotros y ocultenos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día de su ira y quien podrá resistir Apocalipsis 7 los elegidos de Dios los 144 mil sellados después de esto vi a cuatro ángeles que estaban de pie en los cuatro puntos cardinales y sujetaban a los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre los árboles luego vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo y comenzó a gritar con voz potente a los cuatro ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar no dañen a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios hoy entonces el número de los que habían sido marcados eran 144 mil pertenecientes a todas las tribus de Israel 12 mil de la tribu de Judá 12 mil de la tribu de Rubén 12 mil de la tribu de Gad 12 mil de la tribu de Hacer 12 mil de la tribu de Neftalí 12 mil de la tribu de Manasés 12 mil de la tribu de Simeón 12 mil de la tribu de Levi 12 mil de la tribu de Isaacar 12 mil de la tribu de Zabulón 12 mil de la tribu de José 12 mil de la tribu de Benjamín. Después de esto vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gentes de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del cordero vestido con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí, tú lo sabes, señor. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono habitará con ellos, nunca más padecerán hambre ni sed ni serán agobiados por el sol o el calor, porque el cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hasta los manantiales de agua viva y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Amén. Aleluya. Apocalipsis 8. Apertura del séptimo sello y las cuatro trompetas. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio de media hora. Vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios. Les entregaron siete trompetas. Otro ángel vino y se colocó junto al altar con un incensario de oro. Le dieron incienso abundante para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro delante del trono. De la mano del ángel subió el humo del incienso con las oraciones de los santos hasta la presencia de Dios. Después tomó el ángel el incensario, lo llenó con brasas del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos y estampidos relámpagos y un gran terremoto. Los siete ángeles con las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero dio un toque de trompeta. Hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fue arrojado a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra junto con la tercera parte de los árboles y de toda la hierba verde. El segundo ángel dio un toque de trompeta. Una montaña enorme se desplomó ardiendo en el mar. La tercera parte del mar se volvió sangre. La tercera parte de los seres vivos marinos pereció y la tercera parte de las naves naufragó. El tercer ángel dio un toque de trompeta y cayó del cielo una estrella gigantesca ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. Un tercio del agua se volvió Ajenjo y muchos hombres que vivieron de esas aguas murieron porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel dio un toque de trompeta y se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. De modo que una tercera parte de todo se oscureció. Faltó una tercera parte de la luz del día y lo mismo sucedió con la noche. vi un águila volando por lo más alto del cielo. Oí una una voz que gritaba muy fuerte. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las trompetas que van a tocar los otros tres ángeles! Apocalipsis 9 La quinta y sexta trompeta El quinto ángel dio un toque de trompeta. Vi un astro caído del cielo a la tierra que recibió la llave del calabozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió un humo de pozo como humo de un horno gigante. El sol y el aire se oscurecieron con el humo del pozo. Del humo salieron langostas que se extendieron por la tierra y recibieron un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra, pero les prohibieron hacer daño a la hierba de la tierra o al pasto o a los árboles. Sólo les permitieron hacer daño a los hombres que no llevaban en la frente el sello de Dios. No para matarlos, sino para atormentarlos cinco meses. El tormento es como el de una horrible picadura de escorpión. Es aquel tiempo los hombres buscarán en vano la muerte. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Las langostas se parecen a caballos preparados para la batalla. Llevan en la cabeza coronas como de oro. Tienen rostro como de hombres. Cabello como de mujer y sus dientes como de león. Llevan corazas como de hierro. El ruido de sus alas es como el fragor de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tienen colas como de escorpión como aguijones. Y en las colas poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. Su rey es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Pasó el primer ay. Atención que detrás llega el segundo. El sexto ángel dio un toque de trompeta. Escuché una voz que salía de los cuatro salientes del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía las trompetas. Suelta a los cuatro ángeles encadenados junto al río grande, el Éufrates. Soltaron a los cuatro ángeles que estaban preparados para una hora de un día, de un mes y de un año. Para matar a un tercio de la humanidad. Hoy el número de los escuadriones de la caballería, 200 millones. Este es el aspecto que vi de los caballos y sus jinetes. Llevaban corazas de fuego, color jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos como de leones, de las bocas salía humo, fuego y azufre. Por esas tres plagas que salían de sus bocas, fuego, humo y azufre, pereció una tercera parte de la humanidad. Los caballos tienen su fuerza en la boca y en la cola. Sus colas parecen serpientes con cabezas y con ellas hieren. El resto de los hombres que murieron por estas placas no se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata y bronce, de piedra y madera que ni ven, ni oyen, ni caminan. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de sus inmoralidades sexuales, ni de sus robos. Apocalipsis 10 El rollo con siete sellos abierto Vio otro ángel poderoso bajando del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre la cabeza. Su rostro como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en la mano un pequeño libro abierto. Apoyó el pie derecho en el mar y el izquierdo en tierra firme y gritó con voz potente, como ruge un león. Cuando gritó, hablaron con su voz los siete truenos. Cuando los siete truenos hablaron, me dispuse a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que dijeron los siete truenos y no lo escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y la tierra firme, alzó la mano derecha hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos y que creó el cielo y cuánto contiene la tierra y cuánto contiene el mar y cuánto contiene, que ya no queda tiempo y que cuando suene el toque de trompeta del séptimo ángel se cumplirá el plan secreto de Dios y como anunció a sus siervos los profetas. La voz celeste que había oído me dirigió de nuevo la palabra. Mira, anda, toma el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel plantado sobre el mar y la tierra firme. Me dirigí al ángel y le pedí que me entregara el pequeño libro. Me dice, toma y cómelo que en la boca te sabrá dulce como la miel y amargo en el estómago. Tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En la boca era dulce como miel, pero cuando lo tragué sentí amargor en el estómago. Me dicen, tienes que profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 11 Los dos testigos Me entregaron una caña semejante a una vara de medir y me ordenaron, levántate y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que adoran en él. El atrio exterior del templo excluyelo de la medida porque se entrega a los paganos que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Enviaré a mis dos testigos que vestidos con hábitos de penitencia profetizarán mil doscientos sesenta días. Son los olivos y las dos lámparas que están ante el Señor del mundo. Si alguien intenta hacerles daño, echarán por la boca un fuego que consumirá a sus enemigos. Así ha de morir quien intente hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo de modo que no llueva mientras ellos profetizarán. Y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y poder sobre la tierra para herirla con plagas cuando quieran. Cuando terminen de su testimonio, la fiera que sube del abismo les declarará guerra, los derrotará y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad que lleva el nombre simbólico de Sodoma y Egipto. Durante tres días y medio, gente de diversos pueblos, razas, lenguas y naciones, vigilarán sus cadáveres y no permitirán que los sepulten. Los habitantes del mundo se alegrarán de su derrota y lo festejarán enviándose mutuamente regalos. Porque aquellos dos profetas atormentaban a los habitantes del mundo. Pasado los tres días y medio, el aliento de vida de Dios penetró en ellos y se pusieron de pie. Los que lo vieron se llenaron de terror y oyeron una voz potente del cielo que les decía, suban acá, subieron en una nube al cielo mientras sus enemigos los miraban. En aquel momento sobrevino un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y murieron en el terremoto siete mil personas. Los restantes se aterrorizaron y confesaron la gloria de Dios del cielo. Pasó el segundo ay. Mira que pronto llega el tercero. El segundo ángel dio un toque de trompeta y voces potentes resonaron en el cielo. Ha llegado el reinado en el mundo de nuestro Señor y de su Mesías y reinará por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos, sentados en sus tronos, delante de Dios, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios diciendo Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has asumido el poder supremo y el reinado. Los paganos se habían enfurecido, pero llegó el tiempo de tu ira, la hora de juzgar a los muertos y de dar el premio a tus siervos los profetas, a los consagrados, a los que respeten tu nombre, pequeños y grandes, la hora de destruir a los que destruían la tierra. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y apareció en el templo el arca de su alianza. Hubo relámpagos, estampidos, truenos, un terremoto y una gran granizada. Apocalipsis 12 La señal de la mujer Una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. Apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme con siete cabezas y diez cuernos y siete... y siete coronas en la cabeza. Con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar la criatura. En cuanto naciera, dio a luz a un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla mil doscientos sesenta días. Se declaró la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón luchaba asistido de sus ángeles, pero no vencía y perdieron su puesto en el cielo. El dragón gigante, la serpiente primitiva llamada Diablo y Satanás que engañaba a todo el mundo fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles y escuché en el cielo una voz potente que decía ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero y con su testimonio porque despreciaron la vida hasta morir. Por eso que se alegren los cielos y sus habitantes, pero hay de la tierra y del mar porque el diablo ha bajado hasta ustedes e enfurecido porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando vio al dragón que había sido arrojado en tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. A la mujer le dieron las dos alas del águila gigante para que volase a su puesto en el desierto donde la sustentarán un año y dos años y medio año lejos de la serpiente. La serpiente echó por la boca agua como un río detrás de la mujer para arrastrarla en la corriente. Pero la tierra auxilió a la mujer abriendo la boca y bebiendo el río que había echado por la boca el dragón. Enfurecido el dragón con la mujer se alejó a pelear con el resto de sus descendientes los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús y se detuvo a la orilla del mar. Apocalipsis 13 Las dos bestias la bestia del mar y de la tierra y la marca de la bestia. Vi salir del mar una fiera con diez cuernos y siete cabezas en los cuernos diez coronas y en las cabezas títulos blasfemos. La fiera de la visión parecía un leopardo con patas como de oso y boca como de león. El dragón le delegó su poder su trono y una autoridad grande. Una de sus cabezas parecía herida de muerte pero la herida mortal se sanó. Todo el mundo admirados seguía a la fiera y adoraba al dragón que dio su autoridad a la fiera y adoraban a la fiera diciendo ¿Quién se mide con la fiera? ¿Quién podrá luchar contra ella? Le permitieron decir cosas arrogantes y blasfemas. Le dieron autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Abrió la boca blasfemando de Dios blasfemando de su nombre y su morada y de los que habitan en el cielo. Le permitieron hacer la guerra a los santos y vencerlos. Le dieron autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La adoran todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están registrados desde el principio del mundo en el libro de la vida del cordero degollado. El que tenga oído que escuche el destinado al cautiverio irá cautivo el destinado a la espada a espada morirá. Aquí se pondrá prueba la perseverancia y la fe de los santos. Vi subir de la tierra otra fiera con dos cuernos como de cordero que hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera fiera en su presencia y obligaba a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera fiera cuya herida mortal se había sanado. Hace grandes señales, hace caer rayos del cielo a la tierra en presencia de los hombres, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le permiten hacer delante de la fiera. Manda a los habitantes de la tierra fabricar una imagen de la fiera herida a espada y todavía viva. Le permitieron infundir aliento en la imagen de la fiera de modo que la imagen de la fiera hablaba hiciera morir a los que no adoraban la imagen de la fiera. A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, hace que le pongan una marca en la mano derecha o en la frente. De modo que el que no lleve la marca con el nombre de la fiera o con los numerales de su nombre, no puede comprar ni vender. Aquí se pondrá a prueba el talento, el que tenga inteligencia que calcule el número de la fiera. Es número de una persona y equivale a 666. Apocalipsis 14, el cordero y su cortejo de 144.000 sellados. Después vi al cordero que estaba de pie sobre el monte Sion, acompañado de 144.000 elegidos que tenían escrito en la frente el nombre del cordero y de su padre. Oí entonces una voz que venía del cielo semejante al estripido de un torrente y al ruido de un fuerte trueno y esa voz era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender este himno sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen al cordero donde quiera que vaya. Han sido los primeros hombres rescatados para Dios y para el cordero. En su boca nunca hubo mentira y son inmaculados. los tres ángeles. Luego vi a otro ángel que volaba en lo más alto del cielo llevando una buena noticia la eterna la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra a toda nación familia lengua y pueblo. Él proclamaba con voz potente teman a Dios y glorifiquenlo porque ha llegado la hora de su juicio adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra al mar y los manantiales. Un segundo ángel lo siguió anunciando ha caído ha caído la gran Babilonia la que ha dado de beber a todas las naciones el vino embriagante de su prostitución. Un tercer ángel lo siguió diciendo con voz potente el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la indignación de Dios que se ha derramado puro en la copa de la ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero el humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre no tendrán reposo ni de día ni de noche en esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús luego escuché una voz que me ordenaba desde el cielo escribe bienaventurados los que mueren en el Señor si dice el espíritu de ahora en adelante ellos pueden descansar de sus fatigas porque sus obras los acompañan y vi una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien que parecía hijo de hombre con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube empuña tu hoz y ciega porque ha llegado el tiempo de la cosecha y los sembrados de la tierra están maduros y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra y esta quedó cegada entonces otro ángel salió del templo que está en el cielo llevando también una hoza afilada y salió del altar otro ángel el que tiene poder sobre el fuego y gritó con voz potente al que tenía la hoza afilada empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña de la tierra porque han llegado a su madurez el ángel pasó la hoza afilada sobre la tierra y cosechó la viña en la inmensa cuba de la ira de Dios la cuba fue pisoteada en las afueras de la ciudad y de la cuba salió tanta sangre que llegó a las alturas de los frenos de los caballos en una extensión de unos trescientos kilómetros apocalipsis quince los siete ángeles con las siete plagas después vi en el cielo otro signo grande y admirable siete ángeles que llevaban las siete últimas plagas con las cuales debía consumarse la ira de Dios también vi como un mar de cristal mezclado de fuego los que habían vencido a la bestia a su imagen y la cifra de su nombre estaban de pie sobre el mar teniendo en sus manos grandes arpas y cantaban el cántico de Moisés el servidor de Dios y el canto del cordero diciendo grandes y admirables son tus obras señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son los caminos rey de los pueblos quien dejará de temerte señor quien no alabará tu nombre solo tú eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte porque se ha manifestado la justicia de tus actos después de esto vi abrirse en el cielo el templo el tabernáculo del testimonio de él salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas y estaban vestidos de lino puro y resplandecientes ceñidos con cinturones de oro entonces uno de los cuatro seres vivientes entregó a los siete ángeles siete copas colmadas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó del humo que procede de la gloria de Dios y de su poder de manera que nadie pudo entrar al templo hasta que cesaran las siete plagas de los siete ángeles Apocalipsis 16 las siete copas de la ira de Dios oí una voz potente que provenía del templo y ordenaba a los siete ángeles vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra provocando una llaga maligna y dolorosa en todos los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen el segundo derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como si se hubiera cometido un crimen y perecieron todos los seres vivientes que había en el mar el tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales y estos se convirtieron en sangre y oí al ángel de las aguas que decía tú el que es el que era el santo obras con justicia al castigarlos así se merecían que les dieras de beber la misma sangre de los santos y de los profetas que ellos han derramado y escuché al altar que decía sí señor dios todopoderoso tus juicios son verdaderos y justos el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió quemar a los hombres con fuego los hombres fueron abrazados por un calor ardiente pero en lugar de arrepentirse y dar gloria a dios blasfemaron contra su nombre que tiene poder sobre estas plagas el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó sumergido en tinieblas los hombres se mordían la lengua de dolor pero en lugar de arrepentirse de sus obras blasfemaron contra el dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas el secto derramó su copa sobre el aire y el gran río Éufrates y sus aguas se secaron dejando paso libre a todos los reyes de oriente después vi que salían de la boca del dragón de la bestia y del falso profeta tres espíritus impuros semejantes a ranas son los espíritus demoníacos que realizan prodigios y van a buscar a los reyes del mundo entero con el fin de convocarlos para el combate del gran día de dios el todopoderoso cuidado vengo como ladrón feliz el que vigila y conserva su ropa para no tener que andar desnudo mostrando su vergüenza y estos espíritus reunirán a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el templo resonó una voz potente que venía del trono y decía Tetelestai hecho está y hubo relámpagos voces truenos y un violento terremoto como nunca había sucedido desde que los hombres viven sobre la tierra la gran ciudad se partió en tres y las ciudades paganas se derrumbaron dios se acordó de la gran babilonia y le dio de beber la copa donde fermenta el vino de su ira todas las islas desaparecieron y no se vieron más las montañas cayeron del cielo sobre los hombres piedras de granizo que pesaban unos 40 kilos y ellos blasfemaron contra dios por esta terrible plaga apocalipsis 17 el castigo de babilonia después vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos los reyes de la tierra han fornicado con ella y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución entonces me llevó en espíritu al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata la bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas y tenía siete cabezas y diez cuernos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata resplandeciente de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso babilonia la grande la madre de las amo abominables prostitutas de la tierra y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de jesús y al verla quedé profundamente asombrado pero el ángel me preguntó por qué te extrañas yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva la que tiene siete cabezas y diez cuernos la bestia que has visto existía y ya no existe pero volverá a subir desde el abismo para ir a su perdición y los habitantes de la tierra cuyos nombres no figuran en el libro de la vida desde la creación del mundo quedarán maravillados cuando vean resplandecer a la bestia la que existía y ya no existe para comprender esto es necesario tener inteligencia y sutileza las siete cabezas son las siete colinas sobre las cuales está sentada la mujer también simbolizan a siete reyes cinco de ellos han caído uno vive y el otro todavía no ha llegado pero cuando llegue durará poco tiempo en cuanto a la bestia que existía y ya no existe es un octavo rey que a su vez pertenece al grupo de los siete y también va a su perdición los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han recibido su reino pero que recibirán el poder real juntamente con la bestia solo por una hora todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder ellos lucharán contra el cordero pero el cordero los vencerá porque es señor de señores y rey de reyes con él triunfarán también los suyos los que han sido llamados los elegidos los fieles los ríos continuó diciéndome el ángel a cuya orilla está sentada la prostituta son los pueblos los multitudes las naciones y las diversas lenguas los diez cuernos que viste así como también la bestia acabarán por odiar a la prostituta le quitarán sus vestiduras hasta dejarla desnuda comerán sus carnes y la consumirán por medio del fuego porque Dios le ha inspirado que ejecuten lo que él ha decidido poniéndose de acuerdo para entregar su poder real a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que has visto es la gran ciudad la que reina sobre los reyes de la tierra capítulo 18 la caída de Babilonia dice después vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder mientras la tierra se iluminaba con su resplandor y gritó con voz potente ha caído ha caído Babilonia la grande se ha convertido en refugio de demonios en guarida de toda clase de espíritus impuros y en nido de aves impuras y repugnantes porque todos los pueblos han bebido el vino enviragante de su prostitución los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo desenfrenado en seguida oí otra voz que venía del cielo y decía ustedes que son mi pueblo huyan de esa ciudad para no hacerse cómplices de sus pecados ni ser castigados en sus plagas porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades páguenle con su propia moneda rest tribuyanle el doble de lo que ha hecho sírvanle una porción doble en la copa de su brebaje provoquenle por tormentos y dolor en la medida de su fastosidad y de su lujo porque ella se jacta diciendo estoy sentada como una reina no soy viuda y jamás conoceré el duelo por eso en un solo día caerán sobre ella las plagas que merece peste llanto y hambre y será consumida por el fuego porque el señor dios que la ha condenado es poderoso los reyes de la tierra que fornicaron con ella y compartieron su vida lujosa al ver la humareda del incendio llorarán y se lamentarán por ella manteniéndose a distancia ante el horror de sus tormentos ay ay de la gran ciudad de babilonia la ciudad poderosa bastó una hora para que recibieran recibieras tu castigo también los comerciantes de la tierra lloran y están de duelo por ella porque ya nadie les compra sus mercancías objetos de oro y de plata piedras preciosas perlas telas de lino y de púrpura de seda y de escarlata maderas aromáticas objetos de marfil de maderas finas de bronce de hierro y mármol canela ungiento perfumado perfumes de mirra incienso vino aceite harina y trigo animales de carga ovejas caballos y carros esclavos y seres humanos ya no verás más los frutos que tanto deseabas has perdido esos productos delicados y espléndidos y nunca más se los encontrará los que traficaban con esos productos y se habían enriquecido a costa de ella se mantendrán a distancia ante el horror de sus tormentos llorando y lamentándose ay ay de la gran ciudad estaba vestida de lino fino de púrpura y de escarlata resplandeciente de oro de piedras preciosas y de perlas y en una hora fue arrasada tanta riqueza los capitanes los que navegan por las costas los marinos y todos los que viven del mar se mantuvieron a distancia y contemplando la humareda del incendio exclamaban ninguna ciudad se podía comparar a la gran ciudad y hallándose tierra sobre sus cabezas llorando y lamentándose decían ay ay de la gran ciudad con su opulencia se enriquecieron todos los que poseían barcos en el mar y en una hora ha sido arrasada que se alegre el cielo a causa de su ruina y alegrense ustedes los santos los apóstoles y los profetas porque al condenarla Dios le ha hecho justicia y un ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo así de golpe será arrojada a Babilonia la gran ciudad y nunca más se la verá ya no se escuchará dentro de ti el canto de los que tocan el arpa y de los músicos de los flautistas y de los trompetistas ya no se encontrarán artesanos de los diversos oficios ni se escuchará el sonido de la rueda de molino no volverá a brillar la luz de la lámpara ni tampoco se escuchará la voz de los recién casados porque tus comerciantes eran los grandes de la tierra y con tus encantos sedujiste a todos los pueblos en ella fue derramada la sangre de los profetas y de los santos y de todos aquellos que han sido inmolados en la tierra apocalipsis 19 el triunfo de jesucristo las bodas del cordero y también la batalla de armagedón apocalipsis 19 después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba aleluya la salvación la gloria y el poder pertenecen a nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra con su lujuria y ha vengado en ella la sangre de sus servidores y volvieron a decir aleluya la humareda de la ciudad se elevaba por los siglos de los siglos entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron para adorar a dios que está sentado en el trono y exclamaban amén aleluya luego salió del trono una voz que decía alaben a nuestro dios ustedes sus servidores los que lo temen pequeños y grandes yo oí algo parecido al clamor de una enorme multitud al estruendo de una catarata y el estallido de violentos truenos y decía aleluya porque el señor nuestro dios el todopoderoso ha establecido su reino alegrémonos regocijémonos y demos gloria a dios porque han llegado las bodas del cordero su esposa ya se ha preparado y la han vestido con lino fino de blancura resplandeciente luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco su jinete se llama fiel y verdadero él juzga y combate con justicia sus ojos son como una llama ardiente y su cabeza está cubierta de numerosas diademas lleva escritos un nombre que solamente él conoce ya está vestido con un manto teñido de sangre su nombre es la palabra de dios lo siguen los ejércitos celestes vestidos con lino fino de blancura inmaculada y montados en caballos blancos de su boca sale una espada afilada para herir a los pueblos paganos él los regirá con un cetro de hierro y pisará los racimos en la cuba de la ardiente ira del dios todopoderoso en su manto y en su muslo lleva escrito este nombre rey de los reyes y señor de los señores después vi a un ángel que estaba de pie sobre el sol y gritaba con gran fuerza a todas las aves que volaban en el cielo vengan a reunirse para el gran festín de dios para devorar la carne de los reyes de los grandes capitanes de los poderosos de los caballos y de sus jinetes la carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes enseguida vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos preparados para combatir contra el jinete y su ejército pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta aquel que realizaba prodigios delante de la otra bestia y así logró seducir a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen y ambos fueron arrojados vivos al estanque de azufre ardiente todos los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del jinete y las aves se saciaron con sus despojos el apocalipsis 20 luego vi que un ángel descendía del cielo llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena él capturó al dragón la antigua serpiente que es el diablo o satanás y lo encadenó por mil años después lo arrojó al abismo lo cerró con llave y lo selló para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los mil años transcurrido esos mil años será soltado por un breve tiempo entonces vi unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar también vi las almas de los que habían sido descapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido su marca en la frente o en la mano ellos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años esta es la primera resurrección y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos mil años bienaventurados y santos los que participan de la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años y cuando se cumplan esos mil años Satanás será liberado de su prisión y saldrá para seducir a los pueblos que están en los cuatro extremos de la tierra a Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla su número será tan grande como las arenas del mar y marcharán sobre toda la extensión de la tierra para rodear el campamento de los santos la ciudad muy amada pero caerá fuego del cielo y los consumirá el diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente donde están también la bestia y el falso profeta allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él antes su presencia el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros y vi a los que habían muerto grandes y pequeños de pie delante del trono y fueron abiertos los libros y también fue abierto el libro de la vida y los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros cada uno según sus obras el mar devolvió a los muertos que guardaba la muerte y el abismo hicieron lo mismo y cada uno fue juzgado según sus obras entonces la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego que es la segunda muerte y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego capítulo 21 después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo y oí una voz potente que decía desde el trono esta es la morada de Dios entre los hombres él habitará con ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte ni pena ni queja ni dolor porque todo lo de antes pasó y el que estaba sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas y agregó escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito ya está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tiene sed yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida el vencedor y llegará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes los incrédulos los depravados los asesinos los lujuriosos los hechiceros los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente que es la segunda muerte luego se acercó uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas y me dijo ven que te mostraré a la novia a la esposa del cordero me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios la gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas como una piedra de jaspe cristalino estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce puertas sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel tres puertas miraban al este otras tres al norte tres al sur y tres al oeste la muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los doce apóstoles del cordero el que me estaba hablando tenía una vara de oro para medir la ciudad sus puertas y su muralla la ciudad era cuadrangular tenía la misma medida de largo que de ancho con la vara midió la ciudad tenía dos mil doscientos kilómetros de largo de ancho y de alto luego midió la muralla y tenía setenta y dos metros según la medida humana que utilizaba el ángel la muralla había sido construida con jaspe y la ciudad con oro puro semejante al cristal purificado los cimientos de la muralla estaban adornados con toda clase de piedras preciosas el primer cimiento era de jaspe el segundo de zafiro el tercero de ágata el cuarto de esmeralda el quinto de onis el sexto de cornalina el séptimo de crisolito el octavo de berilo el noveno de topacio el décimo de crisoprasa el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista las doce puertas eran doce perlas y cada puerta estaba hecha con una perla enteriza la plaza de la ciudad era de oro puro transparente como el cristal no vi ningún templo en la ciudad porque su templo es el señor dios todopoderoso y el cordero y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna ya que la gloria del dios la ilumina y su lámpara es el cordero las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra le ofrecerán sus tesoros sus puertas no se cerrarán durante el día y no existirá la noche en ella se le entregará la riqueza y el esplendor de las naciones nada impuro podrá entrar en ella ni tampoco entrarán los que hayan practicado la iluminación y el engaño únicamente podrán entrar los que estén inscritos en el libro de la vida del cordero apocalipsis 22 el triunfo de los elegidos después el ángel me mostró un río de agua de vida claro como el cristal que brotaba del trono de Dios y del cordero en medio de la plaza de la ciudad a ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban doce veces al año una vez por mes y sus hojas servían para curar a los pueblos ya no habrá allí ninguna maldición el trono de Dios y del cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente tampoco existirá la noche ni les hará falta la luz de las lámparas ni la luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos después me dijo estas palabras son verdaderas y dignas de crédito el Señor Dios que inspira a los profetas envió a su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto volveré pronto feliz el que cumple las palabras proféticas de este libro soy yo Juan el que ha visto y escuchado todo esto y cuando terminé de oír y de ver me postré a los pies del ángel que me había mostrado todo eso para adorarlo pero él me dijo cuidado no lo hagas porque yo soy tu compañero de servicio el de tus hermanos los profetas y el de todos aquellos que conservan fielmente las palabras de este libro esa Dios a quien debes adorar y agregó no mantengas ocultas las palabras proféticas de este libro porque falta poco tiempo que el pecador siga pecando y el que está manchado se manche más aún que el hombre justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose pronto regresaré trayendo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin felices los que lavan sus vestiduras para tener derecho a participar del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad afuera quedarán los perros y los hechiceros los lujuriosos los asesinos los idólatras y todos aquellos que aman y practican la falsedad yo Juan he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias yo soy el retoño de David y su descendencia la estrella radiante de la mañana el espíritu y la esposa dicen ven y el que escucha debe decir ven que venga el que tiene sed el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro si alguno pretende agregarle algo Dios descargará sobre él las plagas descritas en este libro y al que se atreva a quitar algunas palabras de este libro profético Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro el que garantiza estas cosas afirma si volveré pronto amén ven señor Jesús Maranatá que la gracia del señor Jesús permanezca con todos amén palabra de Dios Gracias por ver el video.